La abuela es una criolla con letra de Jaime Tres Palacios, música de Hugo Tres Palacios. Esa viejita querida que ya naíta está viento Es la religia más grande que te viejo en el pueblo En las tardes cuando moza, que era tan belloso cuerpo Que el agua sentía envidia cuando la besaba el viento Que el agua sentía envidia cuando la besaba el viento Me contaba ayer mi taita que los hombres en el pueblo Daban toitos la vida por un mechón de su pelo Era tan bella su boca, tan lindos sus ojos negros Que cantaba y sonreía y era una taita que desvieron Ya su cabeza está blanca, ya está encorvado su cuerpo Sus ojitos ya no brillan, su boca no tiene aliento Pero esa viejita fea es mi abuela y yo la quiero Y es la religia más grande que tenemos en el pueblo Y es la religia más grande que tenemos en el pueblo Me contaba ayer mi taita que los hombres en el pueblo Daban toitos la vida por un mechón de su pelo Era tan bella su boca, tan lindos sus ojos negros Que cantaba y sonreía y era un paisaje de cielo Oque era tan bella su boca, tan lindos sus ojos negros Ayer y ayer mi taita que los hombres en el pueblo Y los hombres en el pueblo No se hagan ayer mi taita que los hombres en el pueblo Llega cuisísimos Y los hombres en el pueblo Y la iglesia más grande que los hombres en el pueblo ¡Gracias!